¡Oh! Tampoco a no arrepentirme, ya no hay vuelta atrás ¿Y sabes qué? Tengo pensado Volver a tropecer Una y mil veces más porque en mi ser Nada cambió Camino siempre con el corazón Y soy bien terco Para entender Y hasta que muera yo siempre estaré Activando Vigenes, mutantes Y trimpiante Con vos ¡Ja! Y hoy Te empecé otra vez Y así Y así como ves Voy aguantando todo Hasta volver a renacer Y así Te empecé otra vez Y así Una y otra vez Voy aguantando todo Hasta volver a renacer O a reencambiar A mullar Por renacer Por renacer ¡Suscríbete! 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 Gracias.